hola mi gente ahora estamos viendo esta casita tres recámaras tres baños obviamente de dos pisos le voy a dar la vuelta para que se den una idea pero hablando de esto mira esta casita está desocupada hablando de tres si van a querer vender una casa en estos tiempos necesitan tener mínimo tres meses de reserva para pagar la hipoteca de esta casa porque ahora se están vendiendo las casas en más o menos 45 días entonces se tienen que esperar 45 días para recibir una oferta después de que acepten esa oferta van a tener que esperar 45 días para entregar llaves entonces para que mire esta casa está desocupada los dueños ya no viven aquí tres meses para pagar hipoteca en esta más aparte otros tres meses donde se van a ir ustedes a vivir está caro moverse y también vender una casita hoy en día